a uno que se puso los pelos. Está pasando por un proceso emocional muy cabrón, ¿no? Y se cambió. Ay, perdón, discúlpenme. No, se cambió de look, se cambió de look, y eso pues denota, como todas las mujeres, se cortó y se cambió de pelo, cerró ciclos, se cortó el cabello, y bueno, y se lo tiñó, y aparte, o sea, se hizo un color que, la verdad, no le favorece, no le favorece, se ve... Compa Virlán, ¿qué pasó? No, 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 o sea, neta, te doy 10 pesos para el psicólogo. La estética no es en terapia. Mejor ve a terapia, porque estás arruinando tu imagen. Pues mira, nueve años duraron casados, tampoco es como que hayan durado dos añitos. No, no, y pues su novia de toda la vida. Sí, con dos hijos. Es chiquito, ¿verdad? Bueno, pues ya hicieron formal la separación a través de Instagram, ¿no? Por ahí Virlán publicaba que ya él se separaba después de nueve años de vivir en relación con su esposa Fernanda Esquer. Pero la cosa aquí no terminó, porque han pasado los días y por ahí Fernanda ha salido a publicar algunas cositas en redes sociales que pues vienen como a picarle la cresta a Virlán. Pero él también. Sí, espérame, chula, pero Fernanda publicó primero. Tengo entendido qué fue ella. Dijo ella, yo no perdí, me libré de un hombre inmaduro, mentiroso, desleal, infiel, narcisista. Ay, Dios, ¿todo eso? De un hombre que busca mujeres en redes sociales o en cualquier lugar, que nunca se conforma con una mujer. Eso publicó ella. ¿Tú crees que Virlán se va a quedar calladito porque publicaron eso? No. No, pues él salió a decir con ese TikTok que veíamos ahorita, decía, yo chambeando y tú en los antros, pero el narcisista soy yo. ¿Qué? Sí, o sea, la neta sí, sí está fuerte. Creo que... Y está fuerte porque se están tirando públicamente. No, y que no está padre. Y tienen hijas. Y que no está padre, efectivamente, te iba a decir. Por eso, porque finalmente van a tener una convivencia muy seguido, este, y... Y tienen un niño, o sea, tienen un niño. Dos niños. Dos niños, pues. Pero tienen una familia bonita. Niñas. Tienen una familia bonita. Tienen una... O sea, ¿para qué? ¿Para qué se tiran? ¿Para qué hacen ese tipo de cosas? No, no. O sea, la verdad es que... Es una forma de llamar la atención. Están como ardidos uno con el otro. Sí, y es una forma de llamar la atención y al final, pues, ellos son figura pública. Virlana es figura pública. Su esposa, pues, obviamente, el efecto colateral viene con ella porque es la exesposa. Pero, pues, bueno, o sea, se tiran para que la gente se entere, ¿no? Ah, pues, tú eres más narcisista que yo. Es que tú eres más fiestero que yo. Es que tú sí te vas a los antros y yo trabajo. Lo que sí me queda claro es que Virlana no está pasando un buen momento porque en qué momento aceptó ponerse sus pelos. Es que yo... No, no, es que no los supero. De verdad no los supero. Pero todos canalizamos diferente las emociones, Mayrita. Claro. Hay gente que las canaliza comiendo helado. Hay gente que se pinta el cabello. De mí no vas a estar hablando de que me estás diciendo gorda de mi cara. Pero, oye... Sí, gente que lo canaliza en la música, en el escenario, haciendo colaboraciones con Nata. ¡Ay, ya no! Oye, esa Nicolá Terapia dijo que le ayudó. No, mi hija, pues, estás bien dañada ya. No, no, también, no, no jodan. O sea, está bien. La gente no hace milagros, arreglanse el cerebro. Pero, bueno, pues, este... Pero, bueno. Birlán, yo creo que aquí lo importante es que no caiga tan bajo porque al final de él es el artista, él es la figura pública. Y no, o sea, pues, que aproveche, que facture de ahí, pues, que saque una rola dolida, de tiradera, pero caer tan bajo así en redes sociales. Y yo entiendo que le pica en la cresta. Cuando alguien está dolido y está lastimado y está viviendo un proceso así y alguien sale y te quiere poner el mal ante el público, obviamente te vas a defender. Y él sale a defenderse, o sea... ¡Claro! Puso ya basta y comentó eso en redes sociales. O sea, yo aquí chambeando y tú en los antros... Sí, pero también como hombre no se ve padre que le esté tirando. No, 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 ni como mujer, ¿eh? Ni como mujer. Y él es el papá de sus hijos. Sí, por eso, por eso. Tienen que tener un poquito de madurez. Los dos. Ambos. Y dejarse de estar tirando y de estar que el público se involucre, porque obviamente todos los fans ya se involucraron. Da pie a que empiecen a hablar, a que hagan comentarios. O sea, tú abres una puertita de Pandora y, bueno, la gente le encanta comentar y más de lo ajeno, ya sabes. Nos gusta, nos gusta. Pues aquí estamos, mira. No. Echándole el chiste. Míranos.